¿Alguna vez en una relación te han bateado? Es decir, te dijeron que no y pasaste una buena humillación. Pues a Dios le pasa eso en el Evangelio de hoy, porque invita a muchos a un banquete de bodas y a estos lo batean y lo mandan a volar. Y muchas veces nosotros hacemos esto en el día a día de nuestras vidas. Cuando Dios te propone hacer algo hermoso, algo bello, y tú agarras un bate y le dices, ¿sabes qué? Gracias, pero no. Y te pierdes de una fiesta, te pierdes de un banquete con Dios. Así que el día de hoy te invito a que dejes el bat, y que al contrario tomes un guante y aceptes y acojas esa invitación de Dios que te va a hacer feliz. Con Cristo, siempre adelante.